Y ahora que mandamos a nuestra compañera Manchitas a hacer una encuesta, pero la hacía de una manera muy parcial, vea la reacción. Andamos aquí haciendo una encuesta acerca de los candidatos. Tenemos los candidatos Alex Gutiérrez, Hugo Vargas, Leida Cueva, Andy Guerra y Edgar Pijuña. Pero el que mejor va es este, Alex Guerra. ¿Qué piensa usted de eso? Qué política la de ustedes, ¿quién la mandó a hacer eso? Qué política, es que a mí me mandaron a hacer la encuesta. Están haciendo una encuesta de candidatos alcaldes. Y una vez te dicen, este es el que va ganando. Es que ese es el que va en la delantera, pero el que más mal va es el Edgar Pijuña, él va re mal. No tiene mucho... Para comenzar, le voy a decir algo. A usted, así como anda, a usted hasta disculpe que le diga, pero esto no sirve. ¿Pero por qué no sirve? ¿Cómo se va a poner a pensar que con un cuadernito esto va a andar haciendo esto? ¿En qué cabeza cabe? Ah, pero eso es lo que nos dan. Mira lo que carga, mira lo que carga. Mira. ¿A dónde ha encuestado usted y qué dice que va mal? ¿A dónde? ¿Qué encuesta lleva usted? Aquí ves que yo vengo de parte de una empresa que hace encuestas. ¿Cuál empresa? ¿Cuál empresa? ¿Cómo sale la cafeta en su empresa? Vaya, es que se llama empresa de encuestas. ¿A dónde estás? Ahí los alcaldes y los diputados son los que lo contratan a uno para que... Bueno, contratan la empresa para que uno salga. ¿A qué necesidad no hay más que Pijuña, señora? Es que él va mal, él va a perder. ¿Y a mí qué me importa? A usted le mandó un candidato, nada más. No, hombre. Mire, pues. Venga. Venga, le tengo una noticia. Lili. Venga, regálenos un saludito. Regálenos un saludito para la vez, mira qué cariño. Y esta broma es una broma que le mandó el alcalde de acá, de Pijuña. Usted no está sabiendo. Dijo que venía por otro alcalde, pero ahí venimos para el piso. No, hombre, así es. Esa es una broma que para él más. Y usted que cayó.